Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este viernes 21 de enero de 2022. Hoy celebramos con toda la iglesia la memoria litúrgica de Santa Inés. Inés que en latín significa cordera, cordero, joven romana que murió mártir, escribiendo con su propia sangre su amor al Señor. Fue su sangre derramada la que gritó al Señor, su apasionado amor, su enamoramiento total del Señor. El Papa Damaso honró su sepulcro con un poema y muchos padres de la iglesia, a partir de San Ambrosio, le dedicaron alabanzas. Inés, virgen y mártir. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y como cada día os acompaño en este momento de oración, en esta coronilla de la Divina Misericordia. Hoy que es viernes, día en que recordamos la muerte de Cristo en la cruz. Nos unimos a todas las intenciones. Unos oramos por las intenciones de los otros, lo hacemos así de manera que vivamos entre todos la comunión de los santos. No somos islas que rezan juntas, somos un solo cuerpo, una sola alma. En Cristo formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo y unidos a Él dirigimos nuestra oración al Padre. Invocamos al Espíritu Santo para comenzar. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivificanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh Amor Eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente de vida, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Oh Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María Oh Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, Tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, Acoge nuestra súplica que, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de Madre este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos, Ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculado, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, De los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh Madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención. Que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio del día que encontramos en el Evangelista San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Cana, y Judas Iscariote, el que lo entregó. En el Evangelio de hoy encontramos uno de los momentos más importantes en la vida de la Iglesia. Es el momento en que Cristo, dice el Evangelio, después de subir al monte, llamó a los que quiso. Es el momento en el que el Señor instituye las doce columnas, que representan, o mejor dicho, representadas en el Antiguo Testamento por las doce tribus de Israel, las doce columnas, los doce apóstoles, que habrán de ser las columnas de la Iglesia. Quitamos a Judas, es verdad, Judas Iscariote, que traicionará a Jesús, se quitará la vida, pero será sustituido antes de Pentecostés por un nuevo apóstol, Matías. La llamada de Cristo nos dice muchas cosas a nosotros cristianos del siglo XXI. La primera es que la Iglesia nace como respuesta del Padre a la oración de Cristo. Jesús subió al monte. Cuando dice el Evangelio que Jesús sube al monte, no es que se va de acampada, ni se va a hacer una ruta, un turismo agrícola. No, Jesús sube al monte a orar, a ponerse en diálogo con el Padre. Antes de este acto tan importante en el que se decidirá el futuro de toda la humanidad, el futuro del Evangelio, Jesús sube a la montaña para hablar con el Padre, para decirle, Padre, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera? ¿A quién es el Hijo? ¿A quién es escojo para fundar mi Iglesia? ¿Quiénes son aquellos que han de dar inicio a esta gran aventura del Evangelio? Y Jesús, una vez subido al monte, dice el Evangelio, llamó a los que quiso y se fueron con él. Es la voluntad libre de Cristo, la que elige a los apóstoles del siglo I, y la que os ha elegido también a vosotros y a mí, apóstoles del siglo XXI. Es la libre elección, el libre amor de Dios, el que nos ha escogido para ser mensajeros de su Evangelio. Ser apóstoles en el siglo XXI significa subir con Cristo al monte para dejarnos llamar por él. o es Cristo el que nos llama al apostolado y toda vida cristiana es una vida que ha de incluir el apostolado. Dejarnos llamar por Cristo al apostolado significa acompañarle en su oración al Padre. Significa poner ante Jesús y ante el Padre del Cielo las necesidades del mundo. Significa contemplar nuestro mundo sumido en la tristeza y en la lejanía de Dios. No porque Dios se haya ido, sino porque le hemos echado. Significa compartir y contemplar este mundo desde la mirada del Padre. Significa decirle, Padre, bueno, aquí me tienes. Te he conocido, te he amado. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Cómo quieres que evangelice? Es esta la pregunta que leemos de hacer a Dios nuestro Padre en nuestra oración de hoy. ¿Cuál es mi papel ante esta situación de pandemia, de crisis social, de crisis religiosa, de crisis espiritual, de crisis cristiana? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es la misión que he de cumplir en esta iglesia, en esta situación del mundo? ¿Cómo puedo evangelizar? Pregúntaselo al Señor. Y ha de ser Él quien te dé la respuesta. Él te va a llamar por tu nombre. Y si te sientes llamado por tu nombre, si te sientes convocado por Jesús a la evangelización, entonces tendrás fuerza para emprender una vida diferente, una vida menos cómoda, menos tranquila, menos fácil, pero una vida mucho más entregada a Jesús y mucho más plena, mucho más completa en el amor. Queridos amigos, os deseo este ratito de oración. Hoy no me quiero alargar mucho más porque prefiero que dediquéis más tiempo a estar con Jesús, a que subáis al monte, a que vayáis a vuestra capilla de adoración, a vuestra iglesia, a vuestra parroquia, a vuestro rincón de orar que tenéis en casa, donde queráis, y a poneros en presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué tienes pensado para mí? ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo hacer que muchos otros te conozcan y te amen? Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que paséis un feliz día y que el Señor os acompañe. ¡Gracias!